Este guante derecho fue lo único que se logró rescatar del piloto de la Fuerza Aérea Salvadoreña, capitán Douglas Vladimir Varela Moreno, derribado durante el conflicto entre Honduras y El Salvador el 17 de julio de 1969 por el piloto hondureño capitán Fernando Soto Enríquez. El avión derribado cayó en el lugar de la laguna, exactamente en Mangosolo, municipio de Alianza Valle. Al ser dañado el avión y al ir cayendo, en picada el piloto salvadoreño trató de eyectarse pero debido a la baja altura en la que se encontraba, no dio tiempo para que se le abriese la cúpula del paracaídas y tuvo el mismo destino que su aeronave. Sus restos mortales yacen en el cementerio de la ciudad de Nacaome, departamento de Valle. Gracias por ver el video. Señor afiliado, jubilado, pensionado o derechohabiente, miembro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Instituto de Centros Penitenciarios y Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, si usted es prestatario del Instituto de Previsión Militar y paga por ventanilla sus cuotas mensuales de créditos o arrendamiento, ahora no tendrá que desplazarse desde su lugar de residencia para realizar esta operación, ya que solamente tendrá que acudir a la sucursal más cercana de Banpaís a nivel nacional para realizar sus pagos en efectivo a través de cheques de caja, cheques de certificado o tarjeta de crédito de Banpaís, IPM, a la vanguardia de la seguridad social. Para atenderte mejor el Instituto de Previsión Militar cuenta con una tienda en el Cuartel General del Ejército, donde encontrarás productos, ropa y accesorios militares bajo la política de brindar las mejores atenciones para quienes lo requieran. El personal de ventas le atenderá de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ofreciéndole artículos de uso exclusivo para miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras, Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos. Visítenos en el Cuartel General del Ejército, aquí será recibido en un ambiente ameno, ofreciéndole siempre el mejor de los servicios.